El Centro Comercial Cian Mall Donde la calidez y amplitud de sus espacios abiertos Te transportarán al mismísimo corazón de Asia Ven a visitarnos con tu pareja, familia, amigos O incluso con tu mascota Un lugar donde encontrarás las mejores marcas Y la mayor oferta en moda, alimentación, belleza y restauración Ahora con tubillete.com Encuentra tu vuelo ideal desde el primer paso Con total transparencia Entras, eliges fechas y destino Y ves el precio final desde el principio Sin las sorpresas de última hora de otros portales de reserva Visita tubillete.com Como llama al 9-2-2-151-251 Bienvenidos todos Yo soy Javier, eres Tony Vamos a introducirles nosotros Vamos a hacer los caster principales del torneo de FIFA 19 De TLP Winter Y bueno, que tenemos un clásico, ¿no Tony? Un clásico Quintenaerife entre Andy el Messi Y Blocky Tú que también los conoces, pues comenta un poco, a ver, de cada uno Bueno, yo Lo que tengo que decir de Andy y de Blocky Andy tiene un estilo de juego más de posesión Más de toque, más de skill Y Blocky suele jugar más tipo contraataque Más tipo Real Madrid Vale, vale Blocky se adapta mucho a ese juego del Real Madrid famoso De la era de Mourinho, ¿no? Del contraataque y llegar como misiles arriba Y Andy, pues es verdad que mantiene un juego más de posesión Más de toque Aguanta más Utiliza más skill Y vamos a ver Porque en realidad Es una final que se ha repetido bastante Entre los últimos En este último año Entre Andy y Blocky También se ha repetido otros torneos Y bueno, que Hay mucha expectativa detrás, ¿no? Es un muy buen partido Estamos muy acostumbrados a ver estas finales Y vamos a ver que depara las partidas de hoy Vale Vamos a recordar una cosa Andy al Messi Llega por el bracket de Winner Entonces Realmente tiene como una segunda Como dos vidas, ¿no? Y Blocky llega por el bracket de Luzer Es decir Blocky tenía que ganar Al mejor de tres Tendría que ganar dos partidos Reiniciaría el bracket Y entonces ya sería la final final O si no Sería Andy con que gane dos partidos Ya sería el campeón de TNP Winner Correcto Bien Es al mejor de tres, ¿no? Sí, al mejor de tres Sí Bueno, ¿qué equipos esperas ver, Tony? Yo espero ver, pues Este año se está usando mucho la Juventus Se está usando mucho Francia Vamos a ver que Con qué nos sorprenden Sí, no Juventus, Francia, Paris Saint Germain Son los equipos que más se han estado viendo, ¿no? Sí Entonces Seguramente Hay posibilidad que sea una Juve-Juve Es posible Bueno, vamos a ver Si cogen un Juve-Francia Y así no nos volvemos locos Más fácil Sería mejor Ya los partidos de espejo Son un poquito aburridos Sí, sí Pero bueno Es verdad que la Juventus está muy fuerte Cristiano Ronaldo Pues Casi que es el jugador más completo Que hay en el juego Y entonces pues Da mucho pie a que A que haya Muchos enfrentamientos Y bueno Va a empezar Vemos ahí que tienen el trainer activado Esperemos Saben todos Que FIFA no ha arreglado La actualización de las alineaciones Así que espero que estén todos los jugadores en su sitio Y aquí estamos viendo El partido de espejo, ¿no? Juventus-Juventus Un poco de comentar De las tácticas Así como lo han posicionado Si no me equivoco Blocky Blocky Es el jugador Quiero de negro A ver si nos confirmo Quien es el jugador Espectáculo Un sistema muy ofensivo Manolo con delantero en punta Y con dos medias puntas Enganchando por detrás El Black con Andy Y Blocky Es la Juventus de negro Un poco de las tácticas Que nos puedes comentar, Tony Yo creo que Andy está usando La 4-2-3-1 Es lo que han estado O ha estado entrenando Últimamente Tanto en el último y 5 Como en el temporada online Y Blocky La verdad no le he seguido Mucho últimamente Pero no me extrañaría Que estuviese jugando como una igual Es decir Bueno yo lo que veo No está jugando con tres defensas La 3-5-2 puede ser Puede ser Puede ser ¿No? Porque ahí veo los tres atrás Y bueno ahí lo recupera Andy El Messi La abre para la banda Para Douglas Costa Vamos que es el pase Se queda largo Y balón para Blocky Saca a Alessandro La pone para atrás Para Chiellini Chiellini Pueblo para Alessandro Alessandro que atrasa Para Chiellini Chiellini la cambia de banda Para Joan Cancelo Joan Cancelo tiene toda la banda libre La pone para Cuadrado Cuadrado Empieza a cametear Hacia atrás La pisa La esconde La recupera Cuadrado del equipo De Andy El Messi Se la pone para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo De área La pisa Ven en segunda entrada Ve como entra Dibala Dibala Gol, 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 gol Gol de Andy El Messi Gol de Dibala Vemos esta recuperación Vemos esta recuperación de la pelota Por parte de Cuadrado Le pone un pase al espacio Para Cristiano Ronaldo La aguanta La pisa Ve a Dibala Entrar con una flecha Se la pone Y Dibala Por lo bajini Pone el 1-0 A favor de Andy El Messi Vamos a ver Cómo se recupera Blocky Vamos a ver Aprovecha el factor Este del saque Vamos a ver Pero la recupera fácil Andy El Messi En la banda La saca Cambia de banda Para Alessandro Vamos Alessandro Cómo la sube por la banda Intenta recuperar a Blocky Con Cuadrado Pero no la termina de robar Ahí vemos a Alessandro Que la pisa La pone para Matuidi Para el centro Para Piangi Piangi la pone Para Dibala Piangi Dibala La abre para Douglas Costa Cristiano Cristiano se la va a meter En filtrar el pase a Dibala Pero la recupera muy bien En Blocky Blocky sale Intenta salir a la contra Ahora con Blocky Se frena atrás Alessandro La toca para atrás Para Chiellini Chiellini Para Joan Cancelo Yo creo que está jugando Con la Con la que comentaste ¿No? La 3 La 4-2-3-1 La 4-3-2-1 Una de esas dos Blocky, digo Sí, sí, Blocky 4, estaba jugando Sí, yo no veo Tú no ves a Cancelo Y a Alessandro Por más como interiores Están un poco adelantados Pero no Vamos a confirmarlo Cuando pongan pausa Vale, vale, vale Bueno, la tiene Piangi Para Matuidi Matuidi filtra el pase Para Dibala Dibala Para Douglas Costa Para recuperar a Andy el Messi La recupera ahora Cuadrado El cuadrado de Blocky Pero la vuelve a recuperar Andy el Messi En el centro del campo Una pelea de perros En el centro del campo La tiene ahí arriba Cristiano Ronaldo en punta La recupera Chiellini Se la roba fácilmente Por la espalda La toca para atrás Para Cuadrado La abre para Matuidi Matuidi la abre Para Douglas Costa Douglas Costa Que se mete en el área Vamos a ver si Bonucci Se la intenta robar Si Bonucci Echa el cuerpo Tira de carácter Y la recupera la pelota La abre para Dibala Que sale ahora mismo A la contra A través de Matuidi Matuidi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Pare con Cuadrado Cristiano Ronaldo Cuadrado Cuadrado Cristiano Ronaldo Gambetea Ve a la Dibala Ve de nuevo Cristiano Ronaldo Vamos a ver Hace un Dibli Se mete en el área Se mete en el área La pisa atrás Vemos Cristiano Ronaldo En el área La pone para Pianji Y mal disparo De Pianji Que acaba fácilmente En las manos De Blocky De Chessny Y que sale A la contra Hasta ahora Primeros 30 minutos Tony Que más o menos Que estás viendo Un control absoluto De Andy Blocky está Defendiendo bastante bien La verdad Pero si el gol tempranero Lo pone un poquito Por detrás Pero vamos a ver Que depara En los siguientes minutos Yo lo que estoy viendo En este FIFA A veces Encajar goles Es verte con un gol En contra A veces se te puede hacer Un poquito Cuesta arriba Encima cuando juegas Contra un rival Que tampoco te da Muchas opciones No es como A veces en temporadas Que tienes muchas ocasiones De gol Y bueno Puede ir 1-2-0 Pero cuando alguien Te define tan bien Que en realidad Te va a dejar Tan pocas ocasiones Verte con un gol en contra Dificulta mucho la tarea ¿No? Si Según la psicología También Tu estado mental En el momento Del partido Entonces Veremos como le afecta A Brock Vamos a ver Brock Se mete Le pone un centro Para Cuadrado No termina De rematar Bien Cuadrado Creo que Alessandro La pone atrás Para Chesny Y sale Andy A la contra La pisa De atrás Dybala para Matuidi Matuidi Pianji Pianji La abre para Douglas Costa Douglas Costa La pisa Gambetea Para Pianji Para Dybala Pianji De nuevo al centro El campo Cristiano Ronaldo Ahí el caballo En punta La tiene Matuidi Matuidi Para Cristiano Ronaldo Para Douglas Costa La mete para Dybala Vamos a ver Que inventa Andy El Messi Intenta un pase De la muerte Que no le termina De salir Recupera a Block Y sale Block A la contra A través de Cuadrado En la banda derecha Va Cuadrado Por la banda derecha La pisa La vuelve a Seguir avanzando La toca atrás Para Pianji Pianji Para Dybala Y da bala Que hace un pequeño amago Y la pasa Para Pianji Pianji Cuadrado Ahí toca Toca y toca Y sigue tocando Pero no termina De salir las cosas En tres cuartos De cancha ¿No? A Block Y Andy Sabemos como defiende Sabemos Sabemos que es muy buen jugador Es muy complicado Entrarle Entrarle Toca contra el plan La sigue Joan Cancelo Por la banda Para Andy La tiene La pisa Ahí La abre Para Cristiano Ronaldo En el área La pisa Recorta Le va a pegar Y bueno Quizás esta no fue La mejor opción Ahí Bueno No contaba Quizás con el fallo Del defensa De que se pasara De carrera Pero sale Ahora Block A la contra Intenta poner Para Cristiano Ronaldo A ver Cristiano Ronaldo Aprovechando su velocidad Le gana a Bonucci Pero Bonucci Le dice Ey que yo estoy aquí Que yo estoy aquí Me da igual que seas Más rápido Yo voy más al gimnasio Que tú Y bueno Y acaba la primera parte De la primer partido De la final Va ganando Andy 1-0 Vemos que Block Bueno pues apenas Ha podido tirar la puerta Vamos a ver si Block Se recupera en la segunda parte Y vemos un poquito Más de espectáculo Lo que estaba hablando Antes Tony Y ahora te dejo Para que comentes Quizás estamos viendo Un partido Entre los dos mejores jugadores Que hay en Tenerife Si yo creo que si Sin menospreciar a los demás Ahora mismo Los que más en forma están Son Andy y Block Y lo demuestra El torneo De Telepe Winter La guancha Y lo siguen demostrando Ahora aquí en Telepe Winter Si es decir Porque realmente En todos los diversos torneos Que se hacen alrededor De la isla Vemos que son unos fijos De las finales O de la fase final La pone Andy el Messi Para Cristiano Ronaldo Pero no llega Recupera Block Y sale a través de Chiellini La abre para Alessandro Badulas Costa Y bueno Tony Como comentaba eso Que son unos Suelen estar en las fases finales De todos los torneos Y campeonatos Que se hacen en Canarias ¿Verdad? Si casi siempre están Están ellos dos Hay tres o cuatro chicos más Que tienen nivel Pero Pero sabes que a las finales Solamente llegan dos Entonces Exactamente Últimamente están siendo Bastante los mismos dos También lo que he estado viendo Es que el nivel De los jugadores De También hay mucho nivel De FIFA En Gran Canaria Es decir Por esto Todo este tema Ahora de la comunidad Canaria de FIFA De los chads Y de los enfrentamientos Que hay entre ellos Amistosos Y de competiciones Vemos que en Gran Canaria Hay bastantes jugadores De FIFA Hay un bastante fuerte De FIFA Ahí Si la verdad que si Hay varios jugadores Que están Están disfrutando Tanto en TARA Gaming Como en la propia Unión Deportiva de las Palmas Y Sport Y bueno También hay Gracias también A la Unión Deportiva de las Palmas Que está apoyando El tema de los eSports Pues se pueden dar Más a conocer Y tener más visibilidad En este sentido Claro Todas las entidades Que fomenten TARA Gaming Unión Deportiva INC TITAN Es decir Todas las entidades Que fomenten Unión Deportiva de los eSports Aquí en Canarias Bien recibidas Y porque creo que es necesario Es necesario Que esta comunidad crezca Que sea cada vez más sana Que sea mejor Que suba el nivel Y por qué no Porque hayan jugadores canarios En los top mundiales Que realmente no No es una locura No, no es una locura La verdad Bueno Seguimos el partido Estamos aquí hablando Porque el partido Está un poquito Atascado Con ambos equipos Que no terminan De llegar bien al área Sigue pasando el tiempo Y Blocky Bueno Está con el resultado En contra Hoy vamos a comentar Un poquito el partido La toca a Cristiano Ronaldo De Andeel Messi Para Douglas Costa Douglas Costa atrás Para Pianji La abre a la banda Cancelo Cancelo que se la pone En pase en largo A Douglas Costa Douglas Costa que llega Al borde del área Vamos a ver que hace Recorta la pisa La toca para atrás Para Matuidi Matuidi la mete Para Cuadrado Cuadrado Cristiano Ronaldo Va a pegar de primer A primer time No, ¿cómo se dice? A primer time? No, la fue La fue a pegar De primera Con el time finishing Con el time finishing Y no termina de salir Rebota en la defensa De Blocky La toca atrás Para Matuidi Andeel Messi La filta para Dybala Dybala Douglas Costa Cristiano Ronaldo en el área Tira a primera Con el time finishing Y detiene Chesney Dos ocasiones Ahora esta segunda Un poquito más clara Para Andeel Messi Y ahora sale Blocky a la contra Vamos a ver La toca para Douglas Costa Douglas Costa para Cristiano Ronaldo La pisa aguanta Que Douglas Costa se meta Buen pase Cristiano Ronaldo Pero corta Pianji Es decir El pase dejaba bastante Solo a Douglas Costa Y aprovechando su carrera también La recupera ahora Andeel Messi La tiene en la banda Con Douglas Costa Filtra el pase para Dybala Vamos Dybala en el borde del área Vamos a ver que hace Dybala Dybala recorta atrás La pone para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cuadrado Y cuadrado Sin portero Gol Fuera de juego Fuera de juego Claro Es decir Hay que recordar Que siempre el fuera de juego Es entre los dos últimos jugadores No tiene que ser El último defensa Si el defensa está en la portería Y el portero está delante del defensa En este caso Como ha pitado el árbitro Y fuera de juego Que yo nunca lo había visto en el FIFA Hasta el día de hoy Yo tampoco Pero bueno Ahí vimos que Blocky sacó al portero Para presionarle arriba Y bueno Andeel Filtra el pase para el cuadrado Provoco el fuera de juego La tiene Blocky La centra en el área Despeja La defensa de Andeel Messi Le cae Alessandro Alessandro dentro del área Le va a pegar Rebota en Bonucci Y córner En una ocasión bastante buena Para Andeel Blocky Va a sacar Andeel Blocky La centra en el punto De penalti Remata No sé bien quién remató Y balón Para la Juventus De Andeel Messi La saca Andeel Messi A través de Bonucci Pero la recupera La recupera Dublas costa de Blocky Se mete en el área Gambetea Se mete en el área Vamos a ver qué sale Vamos a ver qué inventa Y penalti Penalti De Andeel Messi A Blocky Estos famosos penaltis Polémicos del FIFA 19 ¿No? De los doblés No lo toqué Pero bueno Vamos a ver cómo tira a Blocky El penalti A ver si De esta forma Gol, 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 gol Gol de Blocky Que anota el 1 a 1 En este primer partido de la final El penalti bien tiradito A un ladito Sin complicaciones Fácil Y pone el 1 a 1 En el marcador Esto es FIFA FIFA Es un simulador De fútbol Estas cosas pasan en fútbol Y Pues Al final el juego Es real Porque el fútbol Tiene siempre estas cosas ¿No? Hay que levantarse y seguir Vamos a ver cómo reacciona Andeel Messi Ante este empate de Blocky Vemos la recupera Blocky Ahora va a salir Ahora la contra A través de Cuadrado La recupera Chiellini Chiellini para Bonucci Bonucci Intenta pitar el centro del campo Pero la pierde La recupera Tiene Blocky La recupera de nuevo Andeel Messi A través de Matuidi Matuidi Y la filtra para Dibala Le llega el balón a Dibala Cristiano Ronaldo Se va para la banda Vamos a ver qué inventa La toca para Dibala Dibala que la aguanta Pero la recupera La recupera Andeel Messi Sigue Andeel Messi Con la pelota La tiene para Dublas Costa Ahora vamos a ver qué inventa Dublas Costa para Pian Y atrás Cristiano Ronaldo La tiene en el borde del área Cristiano Ronaldo Le pega Detiene Detiene El portero de Blocky La recupera de nuevo Rechaza en la banda Dublas Costa Vamos a ver qué inventa Dublas Costa Ahí yo la hubiera centrado Siete veces Pero Andeel Messi Juga más tranquilito La pisa en el área Gambetea Vamos a ver qué inventa La pone para atrás Pase de la muerte Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Qué buena jugada de Andeel Messi! Vaya espectáculo Todo el mundo volviéndose loca A ver con él Se entraba La pisa Gambetea Pase de la muerte Golito en el minuto 90 Para Andy, el Messi, Toni ¿Qué te ha parecido ese gol? Un gol marca Andy el Messi No tiene otro nombre Vamos a ver si Blochke aprovecha El famoso bug del saque Es decir que estos jugadores van al ataque Y los defensas como un poquito más pasivos Y final del primer partido de la final Primera victoria para Andy El Messi por 2-1 Con ese gol en el minuto 90 La verdad que un partido un poquito Atascado en el centro del campo Con no todas las ocasiones Que nos gustaría Pero bueno, esto es una final, hay que jugar un poquito más seguro Y bueno, primera victoria Para Andy el Messi, vamos a ver ahora los cambios que hace Blochke En la alineación Esto lo comentas tú Toni, que tú eres el experto aquí Sí, bueno, va a jugar con una 4-2-2-2 Entrando con los dos MCOs Para tener un poquito más de control En los tres cuartos de cancho por el centro Y con dos delanteros Y Andy va a jugar con la 4-2-3-1 Para intentar contrarrestar esa táctica Vale, vale, perfecto Es decir, la táctica de Andy en este caso Estaría contrarrestando la táctica de Blochke, ¿no? Sí, porque tienes más jugadores en esa zona del campo Vale, ¿y cómo podría ser Blochke para contrarrestar esa táctica a su vez? Es decir, ¿cuáles son los puntos fuertes de la táctica de Blochke? Yo jugaría, yo para jugar eso, o sea, yo no soy un super experto Pero yo jugaría con una táctica con más jugadores abiertos Con extremos jugaría, jugaría sin MCO seguramente Jugaría con un MCD, un MC O con dos MCs directamente Vale, bueno, empieza el segundo partido de la final Recordemos que en el caso de ganar Andy el Messi Ya se proclamaría campeón de la TLP Winter Y bueno, cerraría el año en los torneos de Tenerife siendo campeón Vamos a ver cómo reacciona ahora mismo Blochke en este segundo partido La tiene Andy el Messi, la toca atrás para Dybala Dybala la pisa, gambetea en el centro del campo La toca para Matuidi, Matuidi la abre para la banda Para Cuadrado, Cuadrado de nuevo a Matuidi en el centro del campo Que la pone para Cristian Ronaldo, que la intenta aguantar La aguanta, viene ahí como un caballo La toca atrás para Piangi Piangi que la vuelve a tocar Tu juego pasivo, le cae el rebote a Cristian Ronaldo Recupera ahora mismo Blochke que intenta salir a la contra La aguanta atrás, la duerme un poquitito la pelota Douglas Costa la va a pisar, pero la recupera nuevo Andy el Messi Andy el Messi la abre para Douglas Costa Vamos a ver qué hace Douglas Costa en la banda Vamos a ver qué inventa Andy el Messi La tiene Douglas Costa para atrás La retrasa para Matuidi, Matuidi para Cuadrado Cuadrado para Ronaldo, vamos a ver qué inventa Cuadrado El tornado de Cristian Ronaldo Pero no termina de salir La recupera bien Blochke Intenta salir a la contra, le cae el rebote ahora Douglas Costa Douglas Costa la cambia de banda para Cuadrado Cuadrado toca atrás para Cancelo Vamos a ver qué hace Cancelo para la banda No terminó de ver a Cuadrado que se desmarcaba La toca para Douglas Costa, Douglas Costa la abre en la banda Para Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo en el borde del área La va a centrar, resaca Andy el Messi La tiene Douglas Costa en la banda La saca del centro del campo a través de Matuidi Matuidi y Calvarona Cuadrado la toca atrás de nuevo Dybala Cuadrado, Dybala Piangi, Piangi la mete para Cristiano Ronaldo Que el filter pase para Douglas Costa Pero Douglas Costa tiene cuerpo para aguantar la carga La mete, pase para Cristiano Ronaldo Llega antes que el portero Pero el balón se va para afuera Vaya ocasión que acaba de fallar Andy el Messi Bueno, fallar, ¿no? Un poco de mala fortuna también, ¿no? En ese control orientado a Ronaldo Que se fará para afuera Sí Bueno, Toni, hasta ahora, ¿qué estás viendo? A ver, 20 minutos de partidito Estoy viendo prácticamente lo mismo que el partido anterior Espera, que dentro de un momento la tiene Douglas Costa en el aire Va a pisar, le pone un pase de la muerte atrás Pero recupera a Andy el Messi Que intenta salir a la contra a través de Dybala Dybala la pone para Cristiano Ronaldo Vamos a ver que inventa Cristiano Ronaldo La pone para atrás, para Dybala Siempre Andy el Messi jugando seguro La abre en centro del campo para Matuidi Matuidi gambete un poquitito La tiene cuadrado Ve a Dybala, mal pase de cuadrado Que Dybala si va solo La recupera Matuidi de Andy el Messi Matuidi intenta final pase para Cristiano Ronaldo O Marquín meta a Cristiano Ronaldo En el pico del área Vamos a ver ahí La pisa intenta hacer un tornado Que no termina de salirle a Andy Es decir Andy es verdad que es mucho de gustarse en los partidos Pero no es que haga algo en plan Por confianza, ¿no? Sino que realmente lo hace siempre Es decir Yo he jugado algunos partidos con él Y le voy a ir perdiendo por un milagro, ¿no? Yo voy ganando Y te hace tornado Te hace lo mismo Es decir, siempre juega con ese estilo De aprovechar todas las skills del juego Y muchas veces, pues Le sale con fortuna La saca ahora la contra Andy el Messi Vamos a ver Douglas Costa La pone para Cristiano Ronaldo Vamos a ver Cristiano Ronaldo Se lo intenta llevar Le frena la defensa a la Juve La pisa La pone en el centro del campo Para Matuidi Vamos a ver qué inventa Matuidi Ahí en el centro del campo La recupera Cuadrado No había falta Parecía que había falta Pero no La recupera Cuadrado Sale a la contra Sale para Dybala Dybala la pone Largo para Douglas Costa Le cae el rechace A Cristiano Ronaldo De Bloch La abre a Douglas Costa Por la banda Vamos a ver cómo entra ahí El ataque de la Juventus La pisa de Bloch Está en el área Le cae a Cuadrado Paradón Rechace Y gol, 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 gol Gol de Bloch Que aprovecha Una buena jugada Douglas Costa Por la banda Hace un pase de la muerte Para Cristiano Ronaldo Despeja la defensa De la Juventus De Andy el Messi Pero rechace Le cae a Cuadrado Que anota el 1-0 Bueno, estamos viendo Están siguiendo Están siguiendo Más o menos Los patrones Del partido anterior Andy tocando Bastante Bloch 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 también No es nada mal jugador Pero Pero ahí Ahí sabemos Sabemos a lo que puede hacer Bloch En este partido Andy el Messi En el área Con una ocasión clara Ahora para Cristiano Ronaldo Que despeja el portero De la Juve de Bloch La tiene en la banda Douglas Costa La tiene Andy el Messi Ahí se recrea Él la pone para Dybala En el área Bonucci Le va a caer a Cuadrado Y Y Y Amago de penalti Que el árbitro no termina de ver Fue a pegarle Cuadrado a puerta Rebotó en la defensa En el pie del defensa De la Juventus Pero Balón para Bloch La tenta sacar Bloch A la contra Pero no termina de llegar Joan Cancelo La tiene en la banda Intenta celebrar el partido Un poquito en un gorroso La toca Van para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Con Piangi Matuidi Matuidi la tiene el borde del área Toca atrás para Piangi Matuidi Piangi La recupera Bloch Y de nuevo Juego en el centro del campo Juego de robo Juego Un poquito cerrado Veo yo el partido Tony ¿Cómo lo ves tú? Sí, bastante cerrado Ahora Bloch Y después de marcar el gol Seguramente intentará Mantener un poco más la posición Para no tener problemas atrás Y Andy pues Seguirá con su juego Como siempre Porque Andy es una persona Que no cambia No cambia su estilo de juego Vaya por detrás O vaya por delante En el marcador Que eso puede ser una ventaja Vemos aquí una ocasión Ahora clara para Andy el Messi Junto con acá el partido Cristiano Ronaldo La tiene en el área Vamos a ver Vemos que Bloch Ahí saca el portero Un poquitito Intenta hacer un regate La pone atrás para Douglas Costa Vamos a ver Que inventa Douglas Costa La pone atrás para Matuidi En los últimos minutos Douglas Costa Matuidi Matuidi Douglas Costa La intenta recuperar Bloch El equipo no termina de tal La tiene cuadrado en el área Vamos a ver que inventa Vamos a ver como la pisa Gambetea La intenta Pero la recupera Bloch Que ahí ha puesto la muralla Aquí no vas a pasar Andy al Messi Y Tony lo que te iba a preguntar Jugar siempre de la misma fórmula Vaya ganando o perdiendo Crees que es algo positivo O algo negativo O depende de la situación Si confías en tu juego Y sabes lo que puedes hacer Y estás acostumbrado a jugar así Yo creo que es bueno Hombre también hay que tener variantes Para cualquier O sea cualquier posible fallo Ahí vemos Ocasión que acaba de desperdiciar Bloch Llega a un centro de cuadrado Que remata Cristiano Ronaldo Que por eso la gente coge a la Juventus Por Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo El bicho salta por encima de todos Y balón al palo De la que acaba de escapar Andy, el Messi, Tony Vamos a ver como reacciona La tiene ahí Le filtran un pase a Cristiano Ronaldo No hay fuera de juego Vamos a ver como define Cristiano Ronaldo Le pega Gol, 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 gol Gol de Andy, el Messi Que aprovecha la ocasión que tiene Filtra un buen pase de cuadrado No, de Douglas Costa Para Cristiano Ronaldo Vemos que Bloch Intentaba colocarle el portero Al segundo palo Pero bueno Andy tuvo paciencia Se la tiró el primer palo ahí Uno a uno Entre los dos mejores jugadores de Tenerife Andy, el Messi, uno Bloch Uno Vamos a ver si ahora Bloch Aprovecha el bugueo del saque Y intenta adelantarse al marcador Filtra un pase para cuadro del área Recupera Andy, el Messi Que sale muy bien A la contra Vamos a ver La pone para Dybala Vamos a ver que inventa Dybala Filtra un pase De triangulito De los de siempre A Cristiano Ronaldo Ahí la pisa Cristiano Ronaldo La pone atrás para Matuidi Y ralentiza el juego Filtra un pase para Dybala Por alto Saca la defensa De Bloch Ahí ha sido una ocasión Que podía haber sido bonita Pero Ahí Bloch Y la defendió muy bien La toca cuadrado Vamos a ver Que inventa cuadrado Ahí Cristiano Dybala Se iba en carrera Pero no lo terminó de ver Bloch Y recupera Andy, el Messi Vamos a ver que hace Filtra un pase En cañito Para Matuidi Matuidi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Piangi Piangi Matuidi Matuidi Que la abre Para Douglas Costa Ya tienen balón Ahí una pelea de perros En el aire Pero se la lleva Andy, el Messi La ventaja La tiene Alessandro Para Matuidi En el centro del campo Matuidi La pisa La pone para cuadrado Cuadrado Filtra un pase Para Dybala Vamos a Dybala Que inventa La pone Para que está En el borde del área En la media luna La toca atrás Para cuadrado Cuadrado Para Piangi Piangi Para Dybala En la media luna Recorta Vamos a ver Que inventa Dybala Intenta filtrar un pase No termina de salir Le vuelve a caer Pelota Dybala Dybala Toca atrás Para Piangi Duglas Costa Duglas Costa Primera Tiró de primera Duglas Costa Con el time finish Y balón A la cruceta Que buena ocasión Que poca definición Tiene Duglas Costa En este juego Si, tiene poca definición Pero bueno Solo suple con la carrera Con el regate que tiene O sea que Si, vamos Que es un jugador Que si fuera una definición alta Estaríamos hablando De un fuera serie Y de la Juventus Sería un equipo imparable Ahí casi Andy, el Messi Vemos el segundo penalti Pero no La recupera Andy, el Messi Que sale la contra La pisa Dybala La pisa la esconde Como se recrea Ahí Andy, el Messi Pero la recupera Vlowski Ahora se la lee muy bien La pone para Cristiano Ronaldo Vamos a ver que inventa Cristiano Ronaldo La abre para Cuadrado En la banda Cuadrado La pisa la aguanta Vamos a ver que inventa La pisa Intenta poner un centro Pero Andy, el Messi Lo bloquea bien Piangi la tiene Cristiano Ronaldo Primera Detiene Chesny Corner A favor de Vlowski Vamos a ver que inventa Vlowski Cuadrado La centra Le cae Bonucci Despeja la defensa De la Juventus De Andy, el Messi Que sale ahora la contra A través de Cuadrado La toca atrás para Cuadrado Ralentizando el juego No hay prisa por llegar La abre para Cancelo En la banda Cancelo La toca atrás Para Matuidi Vamos a ver que hace Matuidi Cambia de banda Para Alessandro Va a presionar Dybala de Vlowski Pero no termina de llegar La toca para Bonucci Bonucci Chiellini Chiellini de nuevo Cancelo Cancelo Vamos a ver que inventa La banda La toca para Douglas Costa Douglas Costa para atrás Cancelo Douglas Costa Douglas Costa Cancelo Cancelo La abre para Piangi Centro del campo Piangi la toca atrás Para Bonucci Vemos a Ander Messi Intentando controlar la posesión No inventando nada Controlando el juego La toca para Piangi Dybala Dybala Cristiano Ronaldo La pisa Cristiano Ronaldo Para Dybala La abre para Piangi Piangi Vamos a ver que inventa La toca para Dybala Dybala la pica Para Douglas Costa Douglas Costa Se la pone Ronaldo Que no termina de llegar A esa pelota Despeja a Bloki Vamos a ver como reacciona Bloki Que lo vemos ahora Un poquito Un poquito Que no terminan De salir las cosas Pero ojo Ojito con Bloki Que lleva muchos años En este patio Y se la sabe Toda La toca atrás Ahora Bloki La recupera La tiene Douglas Costa En la banda Vamos a ver si la aguanta No la recupera Cellini Ahí falta de Cellini Y vamos a ver Que cambios hacen Ambos jugadores Ahí vemos Andi el Messi Que cambia Que quita Dybala Para poner a Manchuki Cristiano Ronaldo Media punta ¿Por qué crees? Para intentar filtrar Unos centros Seguramente Los últimos 10 minutos De partido Intentar llegar Con la altura A Manchuki A rematar uno Vale Intentar llevarse Este partido Y la final Vale Vemos que Bloki Cambia a cuadrado Por Manchuki Y pone a Dybala En la banda ¿No? Y esos son Unos cambios Un poquito Que si que Hombre por hombre De Bloki Y Andi Y Andi cambia A Bernandeski Por Douglas Costa No Bernandeski Por Douglas Costa Bloki Y Manchuki Por cuadrado Vale La tiene Andi el Messi Que la pierde En la banda Balón para Bloki Va a sacar de banda Bloki La toca para Matudini En el centro del campo Matudini Va a hacer un cambio De juego Que no va a terminar De salir Uy si le sale La tiene Dybala En el centro del campo Que salga contra La tiene Manchuki Manchuki Vamos a ver Le filtra un pase A Dybala Dybala solo Contra el portero Dybala solo Contra el portero Vamos a ver como define Dybala Y gol 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 De Bloki Que aprovecha Sus contras letales Filtran un balón Para Dybala Que se queda solo Contra el portero Casi la detiene Chesni Pero el balón Le pasa por el sobaco Y la pierde La recupera ahora Bloki Puede salir ahora A la contra de nuevo Bloki Cristiano Ronaldo La tiene en el borde De la área Le pega con el R1 Y se va para afuera Vemos ahora Andi el Messi Contra la cuerda Queda Minuto 89 Queda apenas 3 minutos De partido Vamos a ver como reacciona Andi el Messi En estos últimos minutos Recordemos que en el partido anterior Marcó en el 90 2-1 A favor de Bloki Le intenta filtrar Un pase arriba Para Mantzuki Que no termina de llegar Bloki la recupera Atrás Vamos a ver Si le consigue Recuperarla Para hacer una última ocasión Y Fuera de juego Cristiano Ronaldo Vamos a ver Tener la última ocasión Para Andi el Messi Andi el Messi Toca para Bonucci Ronaldo Ronaldo para Fernandeski Fernandeski La pone a Mantzuki Vamos a ver Que inventa Mantzuki Le intenta filtrar El balón para cuadrado Pero no va a ser Victoria 2-1 Para Bloki Igual a la final 1-1 Y bueno Fuerza el tercer partido De la final Recordemos Si Bloki gana El siguiente partido Reiniciaría Su bracket Y jugarían Una final Ya 100% Del caso de ganar Andi el Messi El partido Pues se proclamaría Campeón de Telepero Ya que Andi el Messi Llegó Por winner Y Bloki llega Por loser Si vamos a ver Que es lo que nos depara El tercer partido Yo Sea lo que sea Espero que haya espectáculo Ya sea victoria de Bloki Victoria de Andi Y si hay Segundo bracket Se resetea el bracket Pues mira Otro par de partiditos Más para disfrutar Juegan más espectáculo Y a mi me encanta mucho Ver a Andi y a Bloki Jugar Ya es un pique Bastante sano entre ellos Porque se llevan bastante bien Y Y me parece muy interesante Porque Es verdad que antes Habían jugadores De FIFA Siempre ha habido jugadores De FIFA en la escena Algunos han dejado De estar en el mundo competitivo De FIFA Otros han tenido que ir Como Nami Si no recuerdo mal Que está viviendo ahora en Barcelona Que está en mi equipo de fútbol allí Y bueno La tiene Andi y el Messi En el área Perdone que no estaba comentando La tenía Andi y el Messi En el área con cuadrado Con un poquito de fortuna Se lleva un rebote Y se queda solo en el área Tira cuadrado La tira ajustadita Un palo Y en el minuto 4 Pone Andi y el Messi El 1 a 0 Poniéndose esta final De cara Pues como te iba comentando Tony Jugadores que Siempre están en el mundo competitivo De FIFA Y ahora que realmente Que estén en el top Top Quedan Bueno Pues Blocky De los que llevan jugando años Yo creo que es Blocky El único que queda De los que llevan años jugando Que eso está bien por su parte Que siga ahí en la lucha Ahora ha aparecido Nuevos jugadores Como aparece Andi y el Messi Que desde el año pasado Pues rumpió un poco En la escena Arrasando Que básicamente estaba en su casa Jugando Hasta que descubrió un torneo Por su zona Y ya a partir de ahí Pues ha sido En ascendente todo Vemos jugadores como Franchu también Que están recientemente Y siempre suele estar En las fases finales De los torneos Carlos ha aparecido Recientemente Carlos 99 Si no me equivoco Carlos J99 Creo que es Carlos J99 El equipo del Wimar Si Del Atlético Unión Wimar Y Sport Y bueno Son estos nuevos jugadores Que esta nueva sangre Que irrumpe En el mercado de eSport De FIFA Junto con Blosky Un poquito de Perro viejo ahí Y entonces bueno Lo ideal es que esta comunidad Siga creciendo Que la gente siga jugando FIFA Que siga disfrutando del FIFA Que FIFA arregle los servidores también Y Y seguir viendo Cómo esto crece Y bueno Y hasta ahora Vamos a comentar un poquitito El partido Y después te pregunto Tony Cómo lo estás viendo La tiene Andy el Messi La recupera Blosky O la abre para Cuadrado En La Habana Vamos a ver Qué inventa Cuadrado Vamos a ver si se recupera Blosky La pone atrás para Cuadrado De nuevo Dibala Dibala Vamos a argumenta en el área Se intenta ir de Chiellini Pero no puede Chiellini La muralla La tiene Cuadrado Gambetea un poquitito La pone atrás para Alessandro Alessandro la pisa Pero la pierde antes La Juventus de Blosky Dibala La tiene Vamos a ver que inventa Dibala Se abre para Cuadrado Vamos a ver Que esta Dulacos Está entrando abajo Como una flecha La pone mal Centro Cuadrado La recupera Andy el Messi Vamos a ver si sale Andy el Messi No mantiene la posesión Juego tranquilito No hay prisa por llegar La controla Prefiero tener la posesión Controla el partido Uy ahí Mal regate Que hace Cuadrado La recupera Bloque Coñón Cancelo Para Dibala Dibala La pone para Cuadrado En la banda Cuadrado La pisa Se la lleva a la línea De Cal La toca atrás Para Cancelo Cancelo La pone atrás Para Cancelo La mantiene La filtra para Cuadrado Llega un pase a Cristiano Ronaldo Vamos a ver que inventa Cristiano Ronaldo Le pega Cristiano Ronaldo Parada de Cheney Parada de Andy el Messi Corner para Bloque Buen disparo Cristiano Ronaldo Vamos a ver que se aprovecha El corner Le pega Cristiano Ronaldo Parece ser que sí Remata la Juventus Paradón de nuevo de Cheney Vaya dos ocasiones Que tiene Bloque Le intenta filtrar Un pase a Bloque Pero no la recupera Andy el Messi La abre para Alessandro En la banda Alessandro La pisa La esconde Y falta ahora de Bloque Tony ¿Cómo estás viendo el partido? Coméntame un poquito Tanceta amarilla para Bloque Ahora Coméntame Tony un poco La verdad El partido lo estoy viendo Como los anteriores Los anteriores dos partidos Andy tiene el control Con la posición Lo que pasa que Nunca se puede subestimar A un jugador como Bloque Que te puede llegar Y en una marcarte Y todo el trabajo Que has estado haciendo Pues te lo tiras por tierra Exactamente Algo que siempre destaco Tanto de Bloque Como de Andy el Messi Que siempre lo suelo repetir mucho Y no me canso Porque creo que es Algo muy bueno Son dos jugadores Muy calmados Es decir Que no son de estos Que se lamentan Cuando pierden pases Cuando tienen errores Cuando fallan ocasiones Sino juegan con bastante calma Los dos son hombres de hielo Los dos Entonces eso le da una ventaja A la hora de De no estar En el partido pensando En la que falle Sino tener facilidad Para centrarse en la siguiente jugada Y eso sin duda Es uno de los factores Que le da un plus Que siempre les hace estar En las finales Si Espera Tony Que te interrumpa Tiene Andy el Messi En el área Pero no la recupera Bloque Balón para saque de banda Para Bloque Dime Tony Que me estabas contando Si son dos jugadores Que mentalmente Son muy fuertes No se achican Ni se dejan caer Por un error Y por eso están Como tú mismo dijiste Ahora Están tan arriba En la escena canaria Ahí están Estamos hablando Es verdad De dos jugadores referentes En la escena canaria Que todo el mundo Que juega FIFA En competitivo Aquí los conoce Y bueno Aquí estamos viendo Un partidito De posesión Con controlado No estamos viendo Un espectáculo Estamos viendo en verdad Un partido Una final seria Con poquitas ocasiones Aguantando la pelotita Asegurando Y la tina ahora Dur las costas Para Andy el Messi Recorta Filtro en pase Para Dybala Vamos a ver Que inventa Dybala Dybala se da La media vuelta Y le pega Pero el balón sale centrado Detiene Chesny De Bloque Y corner A favor de Andy el Messi Vamos a ver Que hace Andy el Messi La tocarán cortito La central del área Vamos a ver Que inventa La tocan cortito Para Dybala A más Dybala La pone atrás Para Douglas Costa Douglas Costa del área Filtro en pase Para No termina Y llega Rechace Y gol 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 De Bonucci No sé quién fue El que le pegó En primera ¿Fue Cristiano Ronaldo? Creo que sí Si no me equivoco Cristiano Ronaldo Le pega No Cuadrado Le pega Primera Cal balón Al poste Rebota en el poste Y le cae Bonucci Que solo Solo tiene que empujarla Y Block y Andy el Messi Que pone el 2-0 en el marcador Jugadita ensayada ¿No? De esas de libro Sí Es una jugada Que se suele hacer mucho La verdad El filtrar el pase Y tirar de primera Los rechaces este año Parece ser que caen todos Al jugador Que O sea Que tiene la posesión Pero bueno Esperemos que Los de EA Arreglen estas cosas Porque la verdad Quitan un poquito La emoción de los partidos Sí La verdad es que Sí Porque eso Al igual que antes Con un simbolador de fútbol Es verdad que la mayoría De los rechaces Caen del lado Del que tiene la posesión Y eso La verdad que eso No es justo Porque lo que pasa En realidad Más bien lo contrario Que la inmensa mayoría Los rechaces Caen para el lado Del defensa Porque suele ser El que más defensores Que más jugadores Tienen en el área Por una simple cuestión De lógica Es verdad que Este último FIFA También hay que hablar No vamos a hablar Todo positivo Ha recibido bastante crítica Creo que se acaba De buggear la cámara Creo que se acaba De buggear la cámara De los jugadores Que cuando pase esto Para que todos los que Están escuchando Sepan Lo que hay que hacer Es poner pausa Y cambiarlas en el ajuste Y se vuelve a recuperar La cámara bien Para los dos equipos A ver si ellos Creo que se saben No Pues no No Pues pensé que iban A poner pausa Para cambiar la cámara Pero bueno Jugaremos un poquitito Bueno se acaba de arreglar ¿No? Sí Vale Pues bien Se acaba de arreglar La cámara Pues bueno Lo que estaba contando Tony Este último FIFA Ha tenido bastante crítica Sobre todo De jugadores de España Por el tema De los servidores ¿No? De jugar con una inmensa Desventaja Con respecto a jugadores De fuera De España Eso dificulta Eso dificulta sobre todo A los jugadores profesionales Que juegan un poquito Controlando los tiempos Las pisadas Y la hacen jugar Pues tendrían que reducir Su número de skill Y al final Desventaja Sobre todo para los jugadores Canarios Que los que estamos intentando Bueno yo no Los que están intentando Despuntar un poquito Se ven limitados Por esa desventaja Del lag Y del servidor Vemos ahora la ocasión Que ha tenido Blocky en el área Filtran un balón Para Cristiano Ronaldo Y muy claramente Cerca del área Pequeña Fue a tirar la segundo palo Pero Andy Que se la leyó Y le movió el portero Al segundo palo ¿No? La verdad que La filtraron Pase para Cristiano Ronaldo Pero fuera de juego A favor de Blocky Pero bueno Comentando la ocasión esta El tema de los porteros También Es una crítica Que yo le haría a ella Un portero No se puede mover Tan rápido Así lateralmente Y jamás nunca Haría lo de cubrir Un solo palo Para ver tal Pero bueno Como el juego te lo permite Este año es más importante Saber mover el portero Y el time finishing Que saber jugar Másicamente Sí La verdad que Últimamente Yo estoy viendo más El tema de mover al portero Y claro Es una ventaja Porque claro Tú siempre vas a asegurar El tiro al segundo palo Y la gente La mayoría de las veces Te pone el portero al segundo palo Y tienes que tener un poquito De paciencia Para ver si lo mueve o no Y entonces bueno Pues si lo mueve Solo la portería libre Para pegarle Pero como acaba de ser Ande ahora Se lo movió a Blocky Y le anuló todo el disparo No la termina de sacar Andy El Messi Y Blocky Ahí chuchando ahora Se ve detrás del marcador Tiene que apretar un poquito No le terminan de hacer las cosas Ahora Blocky La recupera Blocky La filtra para Douglas Costa Douglas Costa atrás Va a poner ahí para Dibala Douglas Costa Douglas Costa Filtran pase Pianji Para Matuidi En el centro de campo Vamos a ver que tiene Matuidi Vamos a ver que hace Pensé que iba a ver a Douglas Costa Para terminar de verlo Le cae el balón Cristiano Ronaldo Douglas Costa en el área Y ahí no termina de hacer las cosas Andy El Messi Le cae el balón A Blocky Sale Blocky A la contra Que necesita marcar un golito rápido Para meterse en el partido Vamos a ver que inventa Cuadrado en la banda Con Alessandro Cuadrado contra Alessandro La centra Para que esté Ronaldo Y no termina de llegar Por muy, muy, muy poco Vaya ocasión desperdiciada De Blocky Vamos a ver si aprovecha Ahora el córner Le cae el rechace en el área La despeja Andy El Messi Tony ¿Cómo estás viendo el partido? Coméntame Ahora mismo está un poquito loco el partido La posesión la sigue teniendo Andy En los tres partidos La ha tenido él Y la cosa que ahora está siendo Está siendo más activo en ataque Está teniendo un poquito más de suerte Y de precisión en sus ataques Y por eso va 2-0 en el marcador Vamos a ver ahora Veo un pase ahí Andy El Messi La pone atrás para La tiene Cristiano Ronaldo Matuidi Matuidi intenta pelearla La recupera Dibala Dibala ha enfondado Por ahí sigue peleando Necesita Necesita Dula costa para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo se puede ir solo Se va a ir en carrera Si ya no lo cogen Vamos a ver Vamos a ver cómo define Para dónde Jenny Para dónde Jenny No sé si hubo movimiento ¿No? Del portero Tony ¿Tú qué crees? No, no Parado La verdad que Un poquito más el disparo Sí Un poquito más el disparo Que está Ronaldo Ahora vemos Cristiano Ronaldo Andy El Messi Que la tiene el área O Mark inventa la pizza La pone La levanta Se hace una inquilina Y gol 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 De Aniel Messi Vaya golazo Que nos acostumbra A este tipo de goles Y la verdad que ha sido para levantarse Casi que nos acabamos de levantar aquí De la silla Porque acaba de ser un golazo Como nunca Por lo menos yo nunca había visto en una final ¿No? No estoy acostumbrado a ese tornado Pero eso de pisarla en el área Levantársela Vaya confianza Vaya confianza Que tienes que tener Tony Para Pararla Pisarla Levantarla Y hacer esa chilena En una final Jugándote El premio que te estás jugando Y Y Andy Y el Messi Demostrando Por qué Por qué Por qué Por qué está ahí Porque están entre los dos jugadores Top de Canarias De FIFA Porque Es verdad que Block y Andy Están ahí En el Top de los jugadores de Canarias Pero ahí vemos que Andy Ese Pasito por arriba Donde ponemos Unos poquitos nombres Como a lo mejor puede ser Zidane Raúl Flores Andy En ese estela Está Andy Y vemos Con este tipo de ocasiones Por qué Ese es el estilo De juego de Andy Andy no se Ya tiene No esperamos que te interrumpa Tony No, nada La rentas atrás La recupera Block Y sigue contándome Tony No se achica con nada Es capaz de hacerte Estas jugadas Estos remates acrobáticos Que la verdad Muy poca gente Se los he visto hacer Y bueno Por eso Por eso Por eso está donde está Exactamente Y es lo que estábamos Hablando antes No es que Voy ganando 2-0 Y me hago ese remate Es que lo hace siempre Es decir Vaya perdiendo Vaya ganando Saca esos remates acrobáticos Esos skills De la pisa La aguanta Juega con posesión Entonces bueno Es la ventaja O desventaja De jugar siempre a tu estilo Y no Y no verte condicionado Por el marcador Sí, claro Él siempre juega igual No puede ir perdiendo Aunque perdiendo Es un poquito más comedido Pero La tiene ahora de nuevo Una última ocasión Para que esté donando la pisa E intenta tecatear Para recuperar a Chesney Para Block Y que bueno Que ya no hay tiempo Para que marque 3 goles La intenta tener cuadrado La última En la banda Vamos a ver Que inventa cuadrado Vamos a ver Que hace Block Y a ver si marca El golito de la honra Pero no la recupera Andy Elmessi Que con un 3-0 Se proclama campeón De la TLP Winter 2018 Campeón de FIFA 19 Andy Elmessi Que se despide de este año Pues vamos Con todos los premios ¿No? Básicamente Se despide en esta nueva temporada De FIFA 19 Pues ha ganado TLP la guancha TLP weekend la guancha Y ahora la TLP Winter Veremos que pasa Después de enero Cuando empiezan otra vez Las weekend Y cuando llegue TLP de verano Vamos a ver Vamos a ver que sucede Si recordemos Que Andy Elmessi Bueno En FIFA 19 TLP de la guancha Campeón TLP Winter Campeón Sigue en su línea Sigue en su tela Andy Elmessi Block y segundo En ambas competiciones Y bueno Que nos cansaremos De verlos ¿No? En finales Seguramente los veremos En muchas más finales Y bueno Un gusto verlos A los dos jugadores Si la verdad Es que dan mucho espectáculo Dan muchos juegos Se ve un juego muy seguro Ves como hay que jugar Al FIFA ¿No? Muchas veces Cuando lo estás viendo Y ha sido un partido La verdad Que a mi Me ha parecido serio Sin vacilones Si no Ey Estamos en una final Hay que jugar Cada uno con nuestras mejores armas Y en este caso Se ha decantado Para Andy Elmessi Que quizá Le ha apretado mucho A Block Le ha cortado muchas ocasiones Le ha apretado mucho el partido Se le ha hecho muy Fangoso el partido A Block Y ahí no termino Tampoco de ver No hemos visto Muchos juegos de Block Porque Bueno Yo creo que es más Mérito de Andy Que de mérito De Block El posicionamiento defensivo De Andy Es muy calmado Es muy sosegado En este tipo De situaciones Entonces Eso ha decantado Un poquito también La balanza A su favor Pues bueno Tony Algo más que añadir A este partido Hasta el final Nada más Que para mí ha sido un placer Estar aquí esta noche Con todos ustedes Y espero que hayan disfrutado La final Y hasta la próxima Yo también espero Que hayan disfrutado mucho Y nos veremos En siguientes competiciones De TLP Muchas gracias a todos Espero que disfruten Del FIFA Y un saludo Niño ¿El vamos es eso? ¿El vamos es eso? ¿El vamos es eso? Hola Soy Quick Canarias Tu asesor personal En tecnología En quickanarias.com Encontrarás miles de artículos Que puedes comprar Y decide Si te lo envío a casa O recoges En más de 50 puntos De toda Canarias Además Los productos Que yo fabrico Tienen 5 años de garantía Conóceme en Por eso es Te lo envío a la government Gracias. Gracias.